Un hombre importantísimo en el plantel, un hombre que tuvo la hazaña de poder sacar a dos equipos campeón en un campeonato de arena internacional, o Palacio Nacional de Naciones, que es muy difícil. Más difícil, Nahur, olvidemos de los viejos que se las mandaron. ¿Qué estabas pensando tú? ¿Qué lo pensaba yo cuando me da mucha tristeza en mi corazón? Porque uno lo relata y uno lo piensa cosa. Día 12, si te la hay una carta encima, porque me ha quedado. Y si te la soy esto de corazón. Yo estaba comentando cuando estaba afuera, en el primer minuto, yo no supe que llegaba. A pesar de que ganaba 2-0 los chicos en los pueblos, con ellos, hace 10 años, nos fuimos como creciendo, estaba libre, el año pasado, antes pasado ya había 2-0, por lo tanto, conozco a las cuales como somos, no tenía nada más, nunca pensé que íbamos 2-0. A pesar de que íbamos 2-0. No te puedo creer, y lo dije afuera, y lo dije y luego voy a dar cuenta, luego voy a dar cuenta, luego voy a dar cuenta. Esos cambios que te mandaste de segundo al día. Conozco las fortalezas de cada uno, y sé que los chiquillos juegan por el corazón. Pero a mí, entonces yo ya tenía que ir a la hora de la noche, o sea soberana, pero no tenía nada más que íbamos a hablar. Ustedes dicen ellos, bueno, cuéntame, es que ellos molestó mal a los paraguayos, y a mí me dicen que no me van a pasar. ¿Y qué les pasó el primer tiempo que andaban maniados por todas las presiones que ellos? Yo creo que la ansiedad... Tenían muchos miedos. No, la ansiedad, el negro... ¿Es que eran internacionales, que eran paraguayos? Ellos sí están acostumbrados ellos, ellos están acostumbrados, ya tienen en la mente... ¿En las políticas internacionales? Tienen en la mente ellos lo que representan y que todos quieren ganar. Ellos ya siempre están haciendo primer lugar, segundo lugar, entonces... Y más encima invisto, ¿ah? Invisto, invisto, tenemos un equipo que es fuerte mentalmente, con jerarquía que ahora quiero demostrar. Entonces, yo estoy feliz, sacamos dos títulos, sacamos uno más con los Super Seniors, con el Seniors que es bronce, pero, al fin y al cabo, esto es un trabajo de largo plazo que se concreta hoy. ¿Pero subieron los Penales de los Seniors? No, ganamos. Ah, ganaron. Ganábamos los Super Seniors que salieron acá. Sí, tú me dices los lados antes que jugaban. Haría puesto otra cámara a grabarse ese partido, pero no me dices. ¡Sí! Así no lo haríamos hecho, hasta el Panda. Lo haríamos hecho, lo haríamos hecho hasta el Panda. Lo haríamos hecho primero, el segundo, y otra persona más bien, y yo por último después le haría puesto la voz. Sí, no, no. No, la jodimos, la jodimos. Pero no importa, yo estoy feliz, estoy agradecido. De que podamos celebrar con dos títulos, así que, nada, yo felicitaciones a mi gente. ¿Quién fue el mejor de la cancha? Eh, en este... A mí me cuesta la pulga toda mi parte. En este partido, sí, bueno, hay varios que destacar, tengo varios que destacar, la verdad es que, pero como equipo, sí, yo valoro más el espíritu del equipo que lo han visto. Un lindo fútbol mostraron hoy día, la categoría de los paraguayos se ve desde arriba, hacia la última, desde arriba, creo que hicieron unos lindos encuentros, pero bueno, el rival también tuvo lo suyo, ganó el rival porque hizo más de dos goles, y ustedes faltaban 20 minutos y ahí podría haber pasado, justo cuando estaban pasando, hubo momentos para hacer el incidente que pasó, pero eso nos chunca lo bueno y lo lindo que jugaban hoy día. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, lastimosamente, creo que tuvo que terminar el partido así, estábamos ahí al borde para empatar, pero ahí hubo ese accidente y terminó todo, no sabemos que iba a pasar esos 20 minutos, pero igual estábamos por buen camino, estábamos ahí al empate. ¿Le faltó el tercer gol para matar el partido? Sí, ahí estábamos a medio centímetro del empate. Bueno, pero tendrían que salir las cosas para adelante. Sí, ojalá que sí, para el próximo campeonato llegue a buscar la final y podamos aprovechar. Realmente, metieron los goles solo por errores nuestros. Y si lleguen bien a Asunción. Muchas gracias. Muchas gracias. Que todos tienen Asunción del Paraguay hoy día, que tengan un lindo retorno a su ciudad, a los chacos, defensores de chacos, lindo país, que nos encanta que conserven su verdadero idioma guaraní, que son los únicos países de Sudamérica que conservan ese tesoro, que es su lengua natal. Les deseo suerte, que lleguen bonitos allá a su país, que tengan un buen viaje a Asunción del Paraguay, sigan haciendo parte de Chile. Muchas gracias por estar con este país y sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Felicidades por el campeonato.